Director de Gestión del Riesgo de Santander, César García, anunció la posible apertura de compuertas en la represa Hidro Sogamoso que se efectuará esta semana debido a que las fuertes lluvias han incrementado los niveles de almacenamiento del embalse. Isagen ha informado que debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento de Santander en los últimos días, es muy probable que se tenga que realizar la maniobra de apertura de compuertas en el embalse de Topocoro de manera controlada, esto debido al alcance de la cota máxima de los 320 metros sobre el nivel del mar. El funcionario señaló algunas recomendaciones a tener en cuenta por la comunidad que vive aguas abajo de la presa La Tora para evitar emergencias. Es poner a los menores de edad a las orillas y a las riberas de los ríos, estar muy atento al traslado de los emorientes y del ganado a las partes altas, no exponerse entre el sector de Puente La Paz y la presa La Tora y estar muy atento a los mensajes de los organismos de socorro, de las autoridades locales y de los consejos municipales de gestión del riesgo. El posible vertimiento preocupa a las comunidades de Girón, Betulia, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, entre otros municipios santandereanos, debido a que la apertura de compuertas produciría una creciente súbita que podría causar graves emergencias como inundaciones de viviendas, cultivos, pérdidas de animales y propiedades de los lugareños. Gracias. 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 Gracias.